Los camellos son famosos por su capacidad para resistir largos periodos sin agua. Gracias a sus jorobas, almacenan reservas de grasa que les permiten sobrevivir durante semanas. Y cuando encuentran agua, pueden beber hasta 40 galones en un solo trago. ¡Asombroso! Los camellos son animales sociales y forman fuertes lazos familiares. Sus crías son adorables y nacen con la capacidad de caminar en tan solo unas horas. Su resistencia también los convierte en increíbles compañeros de carga. Han sido aliados humanos durante miles de años, transportando mercancías a través de vastos territorios. Pero aquí viene una sorpresa. Los camellos pueden correr a velocidades de hasta 64 kilómetros por hora durante cortos periodos de tiempo. Y hablando de resistencia, su sistema digestivo único les permite comer espinas y espinas sin sufrir daño.